María Soledad García Corona, conocida en el medio artístico como Hostela Inda, nació en Pátzcuaro, Michoacán, el 28 de junio de 1917, y su gusto por la actuación la llevó a estudiar en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde adquirió las bases que más tarde le permitirían consolidar una carrera principalmente en el teatro y el cine, participando en más de 30 películas. El contexto en el que la joven actriz inicia en el teatro está marcado por el surgimiento de grupos experimentales que buscaban romper con la tendencia nacionalista de la comedia mexicana, tal es el caso del Teatro Ulises de 1928, que presentaba obras vanguardistas extranjeras hasta ese momento poco conocidas en México. Otro grupo era el Grupo Escolares del Teatro de 1931, fundado por Julio Bracho, y el Teatro de Orientación de 1932, fundado y dirigido por Celestino Gorostiza. Este último grupo impactó de manera importante en el público mexicano por su duración, ya que permaneció de 1932 hasta 1939, así como por la calidad en la selección de sus obras presentadas, y fue precisamente con él que Estela Inda actuó por primera vez en el teatro por invitación directa del mismo Celestino Gorostiza. Pues bien, en cuanto a los inicios en el cine de Estela Inda, ya con la experiencia adquirida en el teatro, ella incursió en el cine interpretando papeles secundarios en películas como El Tigre de Yautepec, dirigida por Fernando de Fuentes en 1933, Enemigos de Echano Urueta, también de 1933, y La Mujer del Puerto del mismo año, dirigida por Arkady Butler. Su primer papel protagónico fue en la polémica y mítica película La Mancha de Sangre, dirigida por Adolfo Besmogart, de 1937, quien después de verla bailar con un vestido que, por cierto, le prestó una prostituta para poder hacer el casting, la eligió para el papel y le puso su nombre artístico de Estela Inda. Aquí la actriz interpreta a Camelia, una prostituta que trabaja en el cabaret llamado La Mancha de Sangre, y se enamora de Guillermo, interpretado por José Casal, un joven de provincia recién llegado a la ciudad, lo que causa el enojo de Gastón, su proxeneta, interpretado por Heriberto Battenberg. Después vendría su participación en la película La Noche de los Mayas, dirigida por Chano Urueta en 1939, filmada en la zona arqueológica maya de Chichen Itza, en Yucatán. Teniendo como fondo musical la obra homónima de Silvestre Revueltas, la historia narra el trágico amor entre dos jóvenes, la hija del jefe de la tribu llamada Lol, interpretada por Estela Inda, y Uz, un cazador indígena, interpretado por Arturo de Córdoba. Cuando Lol es seducida por Miguel, un chiclero blanco, ella es acusada de ser la causa de que no haya lluvia. Ante esto, Uz mata a Miguel y lo arroja a un cenote. Lol, al ver su cadáver, decide lanzarse al cenote, y así es que comienza a llover. Pues bien, durante la época de oro del cine mexicano, Estela Inda participó en varias películas en las que, aunque no tuvo papeles protagónicos, demostró su talento para la actuación. Entre ellas se pueden encontrar La Torre de los Suplicios, dirigida por Rafael Juan Sevilla, de 1941, donde comparte créditos con Luisa Alcoriza, no como director, ahí en ese caso como actor. Otra película, La Feria de las Flores, dirigida por José Benavides Jr., de 1943, al lado de Antonio Badú. También participó en Santa, la versión de Norman Foster, de 1943, basada en la novela homónima de Federico Gamboa, donde interpretó el papel de Raquel. Posteriormente, participó en Bugambilia, de Emilio Fernández, en 1945, donde interpreta a Zarca, una muchacha del pueblo que está enamorada de Ricardo Rojas, interpretado por Pedro Armendariz, y a la que éste le confiesa que está enamorado de Amalia, Dolores del Río. La siguiente película sería Bodas Trágicas, dirigida por Gilberto Martínez Solares, de 1946, una versión pueblerina de Otelo de Shakespeare, que transcurre en Atotonilco, en la que Estela Inda interpreta el papel de Malvada, junto con su gran amigo Ernesto Alonso, y en la que destaca la presentación estelar de Miroslava. En 1947, participa en la película hollywoodense Un Capitán de Castilla, dirigida por Henry King, en la que se narran las aventuras de Pedro de Vargas, interpretado por Tyron Powell, un noble español que participa al lado de Hernán Cortés en la conquista de México. Fue filmada en México, con locaciones de Guadalajara, Acapulco y Michoacán, específicamente Uruapan y Morelia. Aquí Estela Inda interpretó el papel de la Malinche, sin embargo, ella no aparece en los créditos de la película. Sobre su participación en esta película, Estela Inda narraba que intervino en los cambios de vestuario, puesto que el que habían elegido no tenía nada que ver con el personaje. También intervino en la cuestión de los diálogos, puesto que los indios estaban, sus diálogos estaban en español, y ella hizo que se tradujeran a náhuatl. Posteriormente participa en El gallero de Emilio Gómez Muriel, de 1948, protagonizada por Tito Guizar y Rita Macedo, de la cual también ella escribió la adaptación cinematográfica.